¿Estás buscando un lugar estratégico para invertir o hacer crecer tu negocio? En Alto Pinares 2, en San Pedro de la Paz, te ofrecemos locales comerciales en un sector consolidado y con proyección. Rodeados de nuevos proyectos y colegios futuros, tendrás un flujo constante de clientes asegurado. Además, aprovecha hasta 11.400.000 pesos como aporte al pie o descuento en tu inversión. Esto es más que una oportunidad, es el momento de dar el salto. Contáctanos ahora en mnk.cl y asegura tu inversión. ¡Gracias!